Tenemos reportes en vivo con las noticias Caracol del día, ya están, ustedes los ven nuestros periodistas desplegados en diferentes regiones y sectores de Bogotá, pero retomamos la información sobre el caso de la niña de cuatro años que desapareció tras caer a una alcantarilla en Bogotá. Vamos a ir con nuestro ojo de la noche, Yarit Muñoz, quien llegó hace algún rato precisamente de la zona de la emergencia. Yarit, ¿cómo está la situación? Sí, señor, mire, los organismos de socorro ya completan 14 horas. La niña se desapareció ayer en esa alcantarilla del barrio Chico Sur a las cuatro y media de la tarde cuando caminaba con su padre y en ese sector pues hay un pastal, según dicen los organismos de socorro y una alcantarilla que no se ve, sin tapa, por ahí se fue la niña y al parecer pues ya cayó al río Yomasa. Durante la noche, tanto los organismos de socorro mantuvieron todas las labores y un grupo de vecinos de comunidad que conocen a la familia de la niña y otros que no la conocen se unieron a la búsqueda repasando alcantarilla por alcantarilla, en algunos casos entrando a estos huecos para ver si se encontraba algún rastro de la niña y esto es lo que les vamos a mostrar en el siguiente informe. Apenas con una linterna, dos picas, una barra de acero y una pala, este grupo de vecinos se unió al rescate con la esperanza de encontrar a la niña entre alguna de las alcantarillas que bajan por el sector de Yomasa. Pues la verdad hemos tratado de hacerlo lo que más podemos, pero no, la poca gente que hemos colaborado es los que estamos haciéndolo aquí. Con más ganas que aciertos destaparon al menos 20 alcantarillas. En el recorrido quedó en evidencia que algunos desagües no tienen la tapa de seguridad adecuada. Con pala, pica y las manos, linternas. Yo me pongo en el lugar de esa señora porque yo tengo mis dos niñas y la verdad a mí no me gustaría que le pasara eso a mis hijas. La comunidad todavía se resiste a creer que la niña haya salido de la red de alcantarillado del sector hacia el río Yomasa, pero según el cuerpo oficial de bomberos, un recorrido por las tuberías ya descartó esa posibilidad, por lo que el monitoreo se realiza hasta el sector de Kennedy, prácticamente al otro lado de la ciudad. Uno lo tenemos en la parte del Olarte, otro en Monte Blanco y otro en la parte superior, es donde está instalado el PMU en la calle 85 con avenida Villavicencio. Nuestra misión es encontrar a la niña y podérsela entregar a su familia. Las inmersiones del grupo de rescate acuático, que generalmente se dejan de hacer después de las 6 de la tarde, se prolongaron hasta pasada la medianoche para ganar tiempo y saber de la suerte que corrió a Yelín Galindo. Con los padres de la menor no hemos tenido posibilidad de hablar, estuvieron toda la noche custodiados ahí en el PMU por personal de la policía, por lo que no hay certeza sobre qué fue lo que exactamente pasó, pero todo parece indicar que se trató de un descuido del papá de la niña. Un descuido que se repitió horas más tarde también con otro menor de edad, un joven de 15 años que se subió al vehículo de la familia que estaba prendido y estacionado a punto de ser ingresado al garaje y desactivó el freno de seguridad. Esto terminó en una grave emergencia porque el vehículo rodó por la pendiente, el joven lo único que pudo hacer fue maniobrar para evitar estrellarse con un andén, golpeó otro carro y una cuadra más abajo terminó volcado. Según los testigos, en ese carro iban otras dos niñas, pero en el momento en que llegamos a verificar la situación, las niñas no estaban. El joven permanecía inmóvil en el piso y fue atendido por los socorristas del Cuerpo Oficial de Bomberos. Los detalles de esta historia se los contaremos también más adelante. Tariz, muchas gracias. 6 de la mañana, 27 minutos. Eso era lo que pasaba anoche y lo que registraba nuestro ojo de la noche, pero ahora vean lo que ocurre a esta hora en el lugar donde se concentran los operativos para encontrar y rescatar a la pequeña Angelén. En el lugar de la búsqueda está Angie Camacho. Angie, buenos días. ¿Qué ocurre en la zona? Mónica, buenos días. Mire, nos encontramos desde la estación de policía de la localidad de Guzmio, porque es el punto en donde se coordinan las labores de rescate. Aquí policía, defensa civil, bomberos y Cruz Roja coordinan. Incluso se espera que hacia las 7 de la mañana se lleve a cabo una reunión en este punto con todas las autoridades, porque ellos van a estudiar los planos del alcantarillado para llegar hasta el punto. Incluso también se ha informado que miembros del acueducto de Bogotá participarían de esta búsqueda y por qué ellos, porque son quienes mejor conocen el sistema de drenaje en este punto. El reporte más reciente que entrega el cuerpo de bomberos fue hacia las 5 y 45 de la mañana. Allí informaron que, infortunadamente, y pese a las labores durante toda la noche hasta la una de la madrugada, no había sido posible hallar todavía la niña. Las labores de búsqueda se han extendido por un kilómetro, un radio de un kilómetro, y los bomberos y la defensa civil se encuentran en puntos de posible aparición. La búsqueda incluso se ha extendido a localidades como Kennedy y como Bosa. Pero recordemos que este no es el único caso que se presenta este año. La pequeña Michelle Dayana, de dos años también, fue víctima cuando cayó a una alcantarilla en el centro de la ciudad. Veamos. Santander. El 9 de marzo de este año, organismos de socorro en Santander rescataron a un niño de 10 años que quedó atrapado en una alcantarilla en Barranca Bermeja. El pequeño de 10 años vivió momentos de angustia cuando, al regresar del colegio, cayó a esta alcantarilla. Una venga bien hecha para que todo quede bien perfecto. Mire, si ese niño va a perder la pierna, ¿y quién le ha respondido a nadie? Barranquilla. En Barranquilla, una completa pesadilla, vivió una familia el año pasado cuando el pequeño Jean-Pierre Silvera, de tres años, fue rescatado luego de permanecer 24 horas al interior de una alcantarilla que no tenía tapa. En ese tiempo, Jean-Pierre fue llamado el niño milagro. En otro caso, en la capital del Atlántico, un perro fue víctima de la alcantarilla sin tapa. Es un peligro para la comunidad. Así puede ser un animalito como una persona. Mire, usted se dio cuenta del rescate que hicimos. Según la empresa de aseo de acueducto y alcantarillado de Barranquilla, el número de tapas robadas anualmente supera las 200, lo que en costos asciende a unos 50 millones de pesos. Bogotá. En Bogotá, una pequeña de dos años murió al caer a una alcantarilla en el centro de la ciudad mientras jugaba con unas palomas en compañía de su familia. Según trabajadores de la zona, la alcantarilla llevaba varios días sin tapa. Son muchas las alcantarillas en el país que no cuentan con tapas y se siguen convirtiendo en trampas para los peatones. Las autoridades de búsqueda y rescate han dicho que sin importar la hora, ellos todo el día estarán al tanto de la búsqueda de esta menor mientras que los padres de esta niña se encuentran en asistencia psicológica por parte también de las autoridades. Información desde el puesto de mando unificado, Angie Camacho, Noticias Caracol.